Hola, hola gente dragonera, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén súper súper bien, sean bienvenidos a un video más del canal Bueno, el día de ayer ya finalizó la isla Carrera Árida y el día de hoy finalmente salió, sí, la tan esperada ayudante del inspector Vamos a conseguirlo de una vez ya, que como ya saben, el día se acaba esto, justo el último día de la isla Laberinto Vamos a considerar nuestro dragón ayudante, ahí, por fin, vamos a avanzar algunas cosas, acá tengo 23.200 monedas Laberinto, vamos a avanzar lo que es esta isla Laberinto, vamos a conseguir el dragón ayudante, de repente reclamamos al dragón general patriota Y algunos que otros dragones más, vamos a tratar de reclamar primero al ayudante del inspector También el día de hoy se acaba ya este evento de dragón desaparecido Últimas oportunidades para conseguir lo que son los detectores de mentira O para conseguir lo que son los, eh, ollas polares Justo ahorita se pone a ladrar un perro, no sé qué están, uy, están haciendo mis vecinos a mi costado Están que, torturan no sé quién, bueno Puros gritos, hasta el perro se pone a ladrar Bueno, vamos a seguir avanzando Eh, eso pasa cuando yo esté en la ciudad Bueno, bueno, listo, seguimos avanzando Y conseguimos acá lo que son más tokens Seguimos reclamando Y bueno, ya salieron ya la opción para comprar lo que son las ollas polares Lo puedes comprar por 100 gemas 50 gemas creo Y también ya salió la opción de comprar lo que son los detectores de mentira Que ellos no pueden conseguirlo en la isla Puzzle En la isla Carrera Lo pueden comprar más o menos por 5 dólares Bueno Avancemos, avancemos Y reclamemos De una vez Oh, dios, gemas Justo, necesito gemas Bueno Vamos a seguir reclamando por acá Por fin Ya este es mi último dragón que me faltaba conseguir Ya conseguí todos los demás El dragón hechicera polar El dragón General polar El dragón ayer árido Y ahora por fin ya Completamos esta colección de dragones Del evento del dragón desaparecido Con la ayudante del inspector Que ya hizo su debut justo el día de hoy Debut y despedida Último día Listo Ya seguro que ya la mayoría ya se levantó temprano Para conseguirle este dragoncito ayudante del inspector Bueno, de paso también Reclaman unos que otros premios Ya saben que Las islas laberintos son la perfecta oportunidad Para hacerte con Orbes, comodines Y con esencias de treke Más que nada Las esencias de treke Las puedes conseguir en lo que son Estas En los senderos De estos dragones Por tiempo limitado Más se consiguen en esta parte También te puedes hacer con tokens Tokens De diferentes Elementos Como también los Fichas Arco iris Los token arco iris Bueno, ya reclamamos de una vez Dragón Ayudante Listo Último dragoncito Acá tenemos También quiero conseguir lo que es Al dragón Al dragón Ayudante del inspector En esta cuenta También Número 98 También 26 monedas Laberinto Creo que tengo más en estas Vamos a conseguir Al general Patriota No me interesa Quiero al dragón Ayudante del inspector También El último dragón De la colección En ambas cuentas Por partida Dole va a ser Lo que es esta Ayudante del inspector En ambas cuentas Y ahí también conseguí ayer El dragón Embajador También en esta cuenta En ambas Estaba avanzando Por igual Y bueno Vamos a terminar Consiguiendo lo que es También acá Al Ayudante del inspector Y acá sí conseguí Lo que es En esta cuenta Sí conseguí Lo que son Dos detectores De mentiras Así que el tercero Lo podría conseguir Lo que era En esta cuenta En el camino De El dragón Viento gélido Pero Tampoco No hay Muchos Joyas Reales No tengo Muchas joyas Tampoco Gratis Esas Esas colecciones Cada vez se vuelve Cada vez más Complicadas Si no inviertes Dinero Comprando Lo que son Monedas laberinto O monedas Puzzle O monedas Torre Y No No consigues Lo que son En sí Ya las colecciones Gratis Fácil Difícil De conseguir Lo que son Completar las colecciones Cada vez se vuelve Más Pay to win Tienes que invertir Por eso que Algunos se desaniman En Avanzar algunos Que otros Eventos Porque ven que Estas colecciones Son imposibles De conseguir Si es que No inviertes Dinero Y así Desanima A los jugadores Free to play A algunos eventos Pues estas Colecciones Bueno Igual Vamos a conseguirlo Y Con eso Ya me da por bien Servido Ya la última Dragón Y mi afán De coleccionista Ya Todos los dragones Completos Conseguidos Ya A ver si Se me faltaba Este dragón Que Como dice Hace su debut Y su despedida Porque justo El mismo día Que debuta Se acaba Bueno pues Cosas que pasan Cuando estás grabando Alguien me da por Estornudar También Bueno pues Son cosas que ya Se escapan De las manos Listo Otra olla Uy Me está saliendo Acá más gemas Reales Que mi otro Cuento Tal vez pueda Reclamar acá Algo más Interesante Bueno Vamos a ver Orbes Heroicas Tokens De hielo Y para mejorar Lo que son Las habitas De hielo A ver Cuántas gemas Reales Me sale acá A ver Vamos a ver Tres gemas Reales En el otro Me quedó Como 37 Más o menos A ver Cuántos he conseguido Ahí está Ya conseguí El dragón También acá Y vamos a ver Con cuántos Gemas reales Me quedé Ay No se olviden De hacer Su día de la amistad No se olviden De reclamar Lo que son Sus corazones Bueno acá puedo Ah Miren Pues acá si Yo puedo reclamar Creo que Las heridas Del dragón inspector Porque si tengo Dos No se si Llega a reclamar A este dragón Pero igual Ya lo tengo Pero esto Es imposible Conseguir 100 Para conseguir El dragón Este El dragón Príncipe polar Eso está complicado 100 No creo Bueno bueno Aunque empezaba A terminar Este video Solamente consiguiendo Lo que era El dragón Inspector También en esta cuenta Eh Ayuntel inspector Quise ver Avanzar un poco Lo que era Eh A ver si podía Conseguir algo más Y Ya que me faltaba Tenía algunas Maneras Leberintos Ahorita me quedan 5.630 De las que tenía Estaba avanzando Y he conseguido Todas las ollas Polares En los caminos Del dragón El viento El viento gélido Del dragón Este de acá El dragón Dejabú El dragón Princesa El dragón Árido El dragón General Anciano Y bueno Hasta Lo he podido Conseguir Ya lo máximo Ha sido Bueno pues Este Eh He conseguido Solamente Ya 56 De estas gemas Así que bueno Vamos a reclamarle Una vez Lo que ya Esto de acá Ya para que Terminemos bien Lo que es este Video Con lo que son 100 gemas De dragón Inspector 240 Bueno al menos Conseguimos Completar alguna Que otra colección No se pudo completar Me faltaron Unas cuantas Para poder Completar Lo que era Una colección Y llevarnos Estas orbes De dragón Catedrático Y bueno pues Vamos acá También a reclamar Esta colección De acá A ver si nos llevamos Algunas que otras Esencias de trueque Tokens Arcoiris Y comida En esta nada más Ahí por Y bueno ya Esto es lo último Ya que Volteríamos a reclamar Sería esta colección De acá Donde nos dan Lo que son Orbes de Drone Inspector Nos dan Esencias de trueque Y nos dan Orbes como Dines Y bueno Mientras voy reclamando Esto ya Ahora si Lo dejamos El video hasta acá Ya llegamos Hasta donde pudimos Hicimos lo que pudimos De modo gratuito Sin invertir Ningún Money Sin invertir Alguna Money Cash En el juego Y bueno Nos dejamos Hasta aquí El video Si te gusto El video Si te gusto El contenido Pues te invito Que te suscribas Solo tienes que darle Clóver A suscripción Mientras te activas La campanita De notificaciones No te olvides Dele En el video Mientras más Lade Más comentarios Más compartidos El video Apóyame Que se conoce La creación Cada día más Le puedes ir Traiendo más contenido Tanto para Free to play Como a Paito Acá no hacemos Ninguna discriminación No discriminamos A nadie Y también Si puedes Compartir Subiendo En redes sociales Con todas las Personales Que conozcas Y no te olvides De nuestro fanpage De canal Que si Ya tenemos Fanpage Abajo en la descripción Vas a encontrar Lo que es el Fanpage Y con las publicaciones Sigue lo que son La página De próximamente Si Y por próximamente Estoy diciendo Hoy Más tarde Voy a estar Publicando Información Sobre los eventos De este Sobre las islas De este Nuevo evento El espejo Más oscuro Del cual Ya hablé En un video Anterior Si no lo viste Terminando este video Anda Analiza Reposiciones Búscalo Y entérate Todo lo que Trae este Nuevo evento Y bueno Estas van a aparecer En los comentarios En los comentarios En el video anterior Quienes que comentar Apenas el video Si también quieres Que te comentara Apenas el video Si también tienes Que hacerlo muy simple Comentar Apenas el video Por eso siempre Tienes que tener Actividad La campanita De notificaciones Ya que así Solamente Si solo Con su nuevo video Y podras Comentar Apenas el video Y ahora si Ya nos despedimos Creo que Al día de este video De este evento Y ya 600 monedas Laberinto Ya no hace Ninguna diferencia Ya Ya nos estaríamos Viendo Con el nuevo Evento El espejo Más oscuro Suerte Consiguiendo Lo que son Sus colecciones No me tienen Hasta hoy Se despide De su nuevo Master City Chao A todos